Con la idea de brindar un servicio necesario en su comunidad, Felipe Aceves fundó la librería, una pequeña biblioteca en San Luis Río, Colorado, Sonora. Aceves es un ingeniero agrónomo de Michoacán que después de intentar laborar en distintas partes y de realizar el sueño americano, fue deportado a esta frontera en 2008. Entonces, decidió emprender su proyecto literario. Observó que la localidad no tenía librerías. Siempre fue adepto a la literatura y había tenido la idea de fundar un espacio dedicado a los libros. Su biblioteca tiene más de mil títulos desde clásicos hasta libros de escritores recientes. También vende fotografías y pinturas de artistas locales y organiza lecturas nocturnas en su cafetería. Prefiere no aparecer en fotografías ni videos exhortando al gobierno para apoyar más a los promotores de la literatura. Gracias por ver el video.